... ... ... ... ... ... ... ... Así como también un fuerte aplauso a nuestra presidenta Este es el recibimiento que le brindan a nuestras autoridades en este arribo a la casa hogar de Ción Caribe que habrá de ir a... Tres Le damos un fuerte aplauso para este momento alternativo en el cual se le ha pasado la violación de la clase Aquí tenemos el espacio para... ¡Gracias a vosotros! ¡El primer parcial de San Pujío! ¡Bravo!